Bueno, en primer lugar está equivocado. El alcalde de la banda de Chilcayo, Luis Neira León, salió al encuentro de aquellos que lo acusan de utilizar el dinero de la municipalidad para beneficios personales. La autoridad manifestó que el regidor Hildebrando García, quien amenazó con denunciarlo, está equivocado. Refirió que su presencia en Lima fue también por asuntos oficiales. Visitó el Ministerio de Vivienda y presentó el proyecto para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la vía al Colegio Virgen Dolorosa. Había cuestión de recibir la denuncia y ver sobre el cual, qué argumentos tiene y al respecto haríamos la respuesta correspondiente. ¿Usted ha utilizado los fondos de la municipalidad para realizar su vida a la capital y así conversar con el presidente de Vamos Perú? Bueno, en primer lugar está equivocado. Se puede verificar esto en el Ministerio de Vivienda y ahí consta mi ingreso. Hemos estado con Ingeniero Rocha y aprovecho en decirles que ya se ha calificado la intención de financiar el proyecto de Virgen Dolorosa. Es una obra importantísima. Tenemos la obra Mauca Yacta y en el PNCR, que es el Programa Nacional de Sanamiento Rural, ya está para la asignación de presupuesto del proyecto de agua y desagüe de Bello Horizonte y Nuevo Horizonte. Eso se ha hecho, por si no sabe él. Y lo pueden verificar en el Ministerio. El tema de que en horas ya de la tarde poder conversar con mi homólogo, con el alcalde Juan Sotomayor, no tiene que ver nada. Son muchos temas los que hemos tratado. E incluso estamos viendo de qué manera nos pueden ayudar. Es un municipio bastante grande y hay cosas en las cuales puedan ayudar a un municipio pequeño como el nuestro. Así que me deja sin cuidado, sin preocupación, lo que pueda estar diciendo el regidor Ildebranto. Asimismo, refirió que le tiene sin cuidado las opiniones del señor Ildebranto, debido que es un manotazo de ahogado. Considero que sí es un manotazo de ahogado. El regidor Ildebranto siempre va a tener la negatividad en su modo de actuar. Siempre no va a haber nada positivo. Es parte de su personalidad. Me lo han comentado muchas personas en el lugar donde él ha trabajado. Me han comentado que cuando trabajaba en el Cleofé, me parece que tenía problemas con la gente. Que ha trabajado en el Colegio Especial 001 y que también había tenido problemas con la gente. Esos son los comentarios. No puedo afirmar. Incluso que en el Colegio Lucadar también tiene algunos inconvenientes. Eso es lo que comentan. En este caso puede ser un modo de actuar y un tipo de personalidad que él tiene. Finalmente mencionó que demostrará a la Fiscalía lo contrario. Definitivamente, lejos de querer afectarme, me está dando tribuna. Gracias al profesor Ildebranto, yo estoy conversando con ustedes, dirigiéndome a la prensa y diciendo que más obras vienen a la banda de Xilcayo, más desarrollo. Y este es un compromiso que tenemos firme con el distrito. ¿Usted como alcalde va a demostrar a la Fiscalía Anticorrupción sobre esta visita que ha realizado el día anterior hasta la capital de la República? Es fácil de verlo porque están ahí las visitas, hay las llamadas, las comunicaciones, los mismos funcionarios del ministerio. Es poco probable la denuncia que él dice que se pueda... Otra cosa sería que yo vaya y ni siquiera haga ninguna gestión. No he ido solo, hemos ido con los ingenieros del municipio. ¡Gracias! Persona 2 Segunda